El marino caminaba Ay, no antes me paraba Cuando un marino se vea Seguraba en su mano Una barriguinha de pal Y una voz que así decía Seguraba en su mano Una barriguinha de pal Y una voz que así decía Ya no beijo como via No podes como podías Ya se fue a velocidad Y una voz que así decía 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 Maldrópedido te repara Bate-lhe a porta na cara Y tratando como un cão Maldrópedido te repara Bate-lhe a porta na cara Y tratando como un cão 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 Te repara a paga ¡Gracias!